Horacio Pagani, el hombre que está detrás de algunas de las revoluciones más espectaculares de la industria automotriz de los últimos años. Horacio nació en 1955 en Casilda, provincia de Santa Fe, Argentina. Desde joven, una gran inquietud y su talento natural, lo hicieron estudiar y analizar todo lo que lo rodeaba. En su juventud, luego de ganar un concurso de diseño de motorhome, conoció al mecánico santafesino Oreste Berta, quien le presentó al gran Juan Manuel Fangio. Horacio soñaba y Fangio comprendió su sueño. Así que con una carta de recomendación del quíntuple campeón mundial, Pagani, recién casado, partió para Europa para intentar cumplir su sueño. En Italia comenzó a trabajar para Lamborghini, primero como obrero y más tarde como diseñador. Allí colaboró con el rediseño del Lamborghini Contach y el Lamborghini Diablo, entre otros desafíos. Paralelamente trabaja especializándose en materiales nuevos, que cambiarían la historia del automóvil para siempre. El titanio y la fibra de carbono. Mientras trabaja para Lamborghini, empieza a desarrollar su sueño personal. Por las noches, día a día, durante más de 10 años, fue imaginando y dándole forma a un concepto innovador. El Sonda. En 1992, Pagani funda Pagani Automobili y desarrolla su prototipo. Siempre pensó que su primer diseño sería un homenaje a Fangio. Pero la muerte de su ídolo, a fines de 1995, le hizo replantearse sus ideas. En 1999, en el Salón de Ginebra, presentó el Sonda C12 y revolucionó el mundo de los superautos deportivos. Recién en 2005, con el Sonda F, logró cumplir su homenaje a su ídolo y mentor, Juan Manuel Fangio. Durante los siguientes 10 años, el mundo habló de estas creaciones y algunas de las compañías más importantes del mundo apoyaron los diseños de Pagani. Pirelli, líder mundial en el desarrollo de neumáticos, comenzó a trabajar con Pagani en el año 2008. El desafío de Pirelli fue, con su experiencia en tecnología e innovación, convertirse en un socio estratégico para ser el desarrollador exclusivo de neumáticos para todos los modelos Pagani, ya que los Pagani son vehículos de tracción trasera. Pirelli tenía el desafío de proveer neumáticos que pudieran lograr estabilizar la enorme potencia de los motores, lográndolo a través del uso de diferentes compuestos para los neumáticos delanteros y traseros. Los más de 700 caballos de fuerza y la tracción trasera del Sonda representaron un gran desafío para la proveedora oficial de los neumáticos de la máxima competición automovilística del planeta, la Fórmula 1. Así que Pirelli desarrolló un producto innovador basado en la actividad de alta competición, Pesero Corsa, un neumático a la medida para la pista y para la calle. Para ello utilizó diferentes compuestos para lograr neumáticos más blandos en las ruedas traseras y más duros en las delanteras. Así logró una estabilidad perfecta entre los dos ejes y nació un concepto diferente en neumáticos digno de este superauto deportivo, los Pesero Corsa. Así, los Pesero Corsa fueron los neumáticos que utilizó el Sonda Revolution cuando en 2010 batió el récord de pista en Nürburgring, Alemania. Hoy, Pirelli acompaña al nuevo automóvil de Pagani, el Huayra, con un nuevo diseño. Pirelli presenta la edición limitada de neumáticos Pesero Corsa de colores. Pagani tiene modos de trabajo secretos que han ayudado al desarrollo de cada uno de sus diseños. Pirelli comparte esa filosofía, que lo ha llevado a ser el líder mundial en la investigación y el desarrollo de neumáticos. El propio Horacio Pagani dijo que era necesario hacer un neumático confiable, un neumático que le diría lo que estaba haciendo el superauto. Porque uno puede haber diseñado el auto pensando en todo, pero, en realidad, quien está apoyado en el suelo es el amigo Pirelli. ¡Gracias!